A continuación te voy a compartir sobre la utilización de la plataforma móvil para Android y antes de continuar te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue un correo cada vez que nosotros hagamos una publicación de un nuevo video o hagamos un directo. Entonces te voy a compartir cómo vas a ingresar a la plataforma. Bueno, lo primero es que tú la vas a descargar desde la tienda, vas a hacerla descargas desde allí y posteriormente agregas, o sea, después de que ya la tengas descargada, le das a abrir, agregas tu usuario, tu contraseña, debes de tener un usuario y una contraseña, ya sea demo o real, pero debes de tener un usuario y una contraseña. Posteriormente puedes configurarla para abrirla con huella digital y te queda súper sencilla. Ahora vamos a tener presente que esta plataforma te permite operar tanto en la cuenta simulada como en la cuenta real. Las plataformas simuladas tienen una línea pequeña amarilla en esta zonita y también hay otra parte donde tiene acá. Vamos a ver si nos deja verlo. En esta zonita, mira que aquí en balances aparece un ojito amarillito. Entonces para efectos prácticos tú puedes llevar esta opción de balances más arriba, llevarla un poco más arriba, vamos a ver si se me deja mover. A ver, creo que tengo que quitar todo, voy a quitar esto, esto, esto y voy a dejarla ahí. Mira que ahora sí, en la parte superior me aparece ese ojito con un botoncito amarillito. En el caso de la real pasa igual, pasa igual. Lo que pasa es que en la real este botoncito amarillito es en verde. Cuando tú ves como por ejemplo resultados que te muestran, de pronto alguien te muestra algún resultado y tú no ves esta zonita amarillita, pues puede ser porque sea realmente en cuenta real o también eso es editable. Es decir, yo puedo tomar una captura de pantalla. Y luego esta captura de pantalla montarla sobre la cuenta real. Dejaría únicamente visible esta parte superior. Bueno, cambiaría esta parte superior. Es decir, en la cuenta real le puedo montar el pantallazo de la cuenta real sobre esta zona y el resto lo dejaría. En especial si tengo resultados, por ejemplo, digamos unos resultados así muy seductores, muy alarmantes, que te llaman mucho la atención. Entonces esto se puede editar desde acá y ya se quedan los resultados acá. Finalmente, no creas mucho en lo que tiene que ver con resultados que te muestren así por pantallazos de las plataformas. Ahora vamos a ir a configurar toda esta partecita de acá. Entonces les vamos a ir inicialmente por acá, por la derecha. Si tú ves, hay un engranaje, entra al engranaje. Y ahí donde está el engranaje vas a ir entonces a la opción de los ojitos. Mira que hay como unos ojitos. Entonces eso es lo que va a estar visible. Luego vas a bajar, por ejemplo, a la opción. ¿Quieres ver los balances? ¿Ok? ¿Quieres ver los mensajes? También. ¿Quieres ver el top de posiciones? ¿Quieres ver tu watchlist? Entonces en las que tú quieras ver, solamente le das un toquecito en el ojito y ya se te muestra en la parte superior. Vamos a dejar aquí, en especial la watchlist. Bueno, voy a volver a subir balances para dejártela ahí visible. Y ahorita aquí tu top position y balances, vamos a dejarla así más bien. ¿Listo? Y vamos a mirar cómo se ve acá. Mira que ahí podemos ver la watchlist y los balances. Y ya todo lo que tú quieras agregar en esa parte inferior. Vamos a mirar la watchlist. En la watchlist es como las listas de vigilancia que tú tengas creadas. Acá por ejemplo tengo, bueno, esta que se llama ensayo, esta que se llama favoritas para opciones, esta que se llama más movidas y así. O sea, tú puedes estar buscando diferentes listas de vigilancia. Ahora, las tienes que tener previamente. A mí me gusta más crearlas desde la plataforma de computador. Pero en tu caso, si quieres crearlas desde acá, también se puede hacer. Mira, acá hay una opción. Vamos por acá, por esta partecita. Aquí es donde dice crear una watchlist. Tú puedes crear una watchlist y acá le vas a agregar cuáles acciones son las que tú quieres. Por ejemplo, queremos que nos quede Apple. Ah, no. Primero tengo que agregarle el nombre de la lista. Entonces acá le vamos a poner demo. Ok. Listo. Pongámosla ahí. Le damos next. Y esperamos. Ella me va a dejar a mí que yo agregue las acciones que yo quiero. Vamos a ver si por ejemplo me deja agregar Facebook. Vamos a decirle que me deje agregar Apple. Me la deja agregar. Vamos a decirle que me deje agregar no. Ok. También me la deja agregar. Vamos a decirle que me deje agregar Neo. En fin. Tú puedes crear la lista que tú quieras. Vamos a agregar por ejemplo Microsoft MSPT. Ok. Y ahí la puedes agregar. Luego cuando ya tengas las acciones agregadas, entonces le vas a dar acá en esta opcióncita. Y ya te va a salir la lista. Interesante. Mira que te salió una mini. Como una mini gráfica donde tú vas a poder ver cómo está el comportamiento de esa acción. Entonces de hecho hay unos momentos muy especiales que todo el mercado está sincronizado y te muestra todos con tendencia al alza o todos con tendencia a la baja. Ahora podemos también ubicar aquí al ladito como lo que realmente queremos ver. A mí por ejemplo me gusta ver el last que es el precio de la última negociación o también el precio de mercado, uno de los dos. El volumen puede ser. El PL Open también me gusta. Entonces vamos a mirar qué nos gusta realmente. Voy a quitar el volumen, voy a quitar el Spark Chart. Ah, el Spark Chart sí me gusta. Es así porque es el que nos muestra pequeñitas las gráficas. Entonces vamos a buscar acá Spark Chart. Esta. Vamos a buscar el Mark, que es el precio de mercado. Vamos a ubicar acá el porcentaje de cambio que me gusta verlo. Este, el Mark porcentaje de cambio, que me gusta verlo para mirar cuánto ha cambiado la acción durante ese día. Entonces acá la podemos observar. Tenemos el last, que es el precio de la última negociación. El PL Open, el Spark Chart, el movimiento que ha hecho el mercado en ese día, el Mark. Bueno, ya lo podemos dejar entonces así. El Mark porcentaje de cambio es el movimiento en porcentajes que ha realizado esa acción durante ese día. Igualmente tú le puedes configurar y buscar lo que a ti realmente como que te gusta o con lo que te sientas cómodo para poder invertir y lo da información que realmente necesites. Bueno, entonces voy a darle acá nuevamente y ahí tenemos nuestra lista de vigilancia. Si la queremos editar, entonces es simple. Solo le das, si notaste, yo regreso, le das acá donde está el lapicito. Y ahí mira que puedes seleccionar los símbolos que quieras y los puedes borrar. Así vas, digamos que, organizando tu lista para tener, agregar o retirar algunas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí favoritas CFDs. Ok, entonces tengo estas. Vamos a darle aquí en esta opción editar. Y mira que aquí voy a quitarlas. Eso es todo, algunas. Entonces, ah, bueno, quiero agregar más. Entonces le doy ahí, por ejemplo, vamos a ubicar acá Back. Y ya le doy también en la opción Agregar. Y ya la modifico. Voy modificando la información. Posteriormente, si quiero ingresar a una gráfica como tal, quiero mirar cómo está el comportamiento de esa gráfica. Entonces, voy a ir más despacio. Puedes solamente darle un toque y ya puedes ingresar. Entonces aquí ya te va a mostrar el análisis técnico de la gráfica. Y a su vez puedes allí hacer toda la configuración. Yo te voy a mostrar cómo te sale a ti por defecto y cómo la puedes configurar. Entonces vamos a la configuración de la gráfica. Desde esta zona, tú simplemente le das un toquecito como sobre la gráfica. Y luego te van a salir esta opción de las velitas, los estudios que quieres ver. Y bueno, vamos por acá por las velitas y le vamos a decir que nos muestre las temporalidades. Vamos despacio. Otra vez, velitas. Y vamos a decirle acá, cualquiera, vas al engranaje. Y desde el engranaje vamos a organizar qué es lo que yo quiero ver. Quiero ver los volúmenes. Ok. Sí. Sí. Lo que pasa es que cuando activo este volumen se me sobrepone a la gráfica. Te lo voy a dejar para que tú mires. Mira. Mira que se me sobrepone ese volumen. Entonces yo más bien busco el volumen ABG. Y espero trabajar pues como más con este volumen de acá abajo que con este de acá arriba porque se me sobrepone a la gráfica. Entonces volvamos de nuevo. Vamos acá. Luego configuro y le voy a quitar el de volumen. Que me muestre los calendarios de eventos. Me gusta. Que me muestre el horario extendido. Se lo puedo habilitar para que me muestre el aftermarket y el premarket. Aquí le digo que en expansión de área vamos a darle acá a ver qué me sale. Ahí me está mostrando expansión de área. Yo la veo normal. Me gusta. Así está bien. Vamos a ver acá. Sigamos configurando. Aquí le estoy diciendo cuántas barras quiero que me muestre. Yo considero que con 20 está bien. Así está bien. Aunque le puedo pues como dar más pero dejémosla hasta ahí. En price axis déjalo absoluto. No lo dejes en porcentaje sino absoluto. En intervalo. Aquí me está mostrando 20 días 5 minutos. Está bien. Y vamos a configurar las medias móviles. Primero que todo yo voy a retirar estas medias móviles de acá. Sí se dejan. Vamos a darle editar estudios. Primero que todo los voy a borrar. Para explicarte cómo se hace. Entonces ahora sí. No tengo estudios. Por lo tanto me voy a ir a agregar los estudios. Acá en la opción donde dice agregar o editar estudios. Vas a ir por esa zona. Y acá vamos a comenzar a buscar. Entonces vamos a buscar simple. Simple. Acá me debe aparecer la media móvil. Esperemos que me aparezca. Ahí. Simple móvil. ABG 2. 3. Yo trabajo la 8. En colorcito. Vamos a ubicarla acá al amarillito. Vamos a ubicar la 20. Esta sería la 20. En colorcito verde. Está bien. Vamos a dejarla así. Vamos a ubicarla a 200. Esta sí la voy a escribir. Porque es bastante larga. Así me pongo. 200. Y la voy a configurar en azulito. Ok. Y. Dejémosla así. Ahí me gusta. Y vamos a agregarle el volumen. El estudio de volumen. Entonces me faltaría agregarle aquí. Donde dice estudios. Agregar estudio. Y vamos a buscar el volumen. Me gusta el que es volumen ABG. Volumen. ABG. Busquemos el que dice ABG. Este. ¿Qué pasó? ¿Sí me agregó? Sí. Sí me agregó. Entonces ya está volumen ABG. Ahora voy a verificar el estudio del volumen. Yo lo voy a dejar realmente como está por defecto. Lo voy a dejar así. Tal cual. Ok. Y ya está la configuración. Ahora necesito guardarla. Acá. Le doy. Ya está guardadita la configuración. Mírala que acá las tengo. Ah. Lo que pasa es que yo no te mostré cuando le quité las medias móviles. Voy a ir y voy a quitar una de las medias para que tú mires qué es lo que pasa. Otra vez me voy por el engranaje y voy a retirar esta media móviles. Entonces le digo agregar o editar estudios. Retiro esta. Mira. La voy a retirar. Regreso. Le doy ahí. Y mira que ya quité la 20. La 8. Ya está sin la 8. Ahora vamos a volverla a agregar. Que me gusta es trabajar con esa. Entonces vamos nuevamente a buscarlo aquí. Agregar o editar estudios. Y voy a venir por esta zonita. Entonces otra vez simple. Muy AVG. Esta. Y luego vuelvo y la configuro. Debe ser esta. Entonces la 8. Y acá vamos por esta zonita. Buscar nuevamente el color. Y otra vez. Acá. Ok. Ya está configurada de nuevo. Tengo el calendario de eventos. Tengo el volumen. Ya. Está. Ok. Ahora vamos a mirar qué más puedo acá. Desde acá también puedes agregar los estudios. Yo ya lo hice desde esta opción de configuración. Entonces desde acá también los puedes agregar. Otra vez. Me perdí. Aquí. Vamos a la lista de vigilancia. Y. Bueno. Vamos por acá. Por cualquiera de estos. Entonces ahora por el ojito. Vamos a mirar qué es lo que yo quiero ver. Aquí me va a mostrar cuántas posiciones tengo. Cuántas órdenes tengo trabajando. Las alertas. Las alertas. Yo puedo agregarle ahí como la información que deseo. Y ya. Si yo hago una compra. Ahorita hacemos una compra para que tú mires cómo se te activa. Esas órdenes. Y esta es como para seleccionar. Esta es como para seleccionar dónde realmente tú quieres. Es como que quieres evaluar una velita. Entonces acá. Si tú quieres evaluar por ejemplo. Esta vela. Ahí me está diciendo. Mira esa vela verde que estás tocando. Arriba. 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 Está realmente acá arriba. Ahí. Esa vela que estás tocando. No va a señalar la roja. Esa rojita. Ah bueno. Ahí me quedo en la verde. Esa vela verde tiene. Abrió en 56.3. El high fue en 61.19. El low fue en 56.2. El cierre fue en 58.5. El rango fue 48.499. Y el volumen fue 134.49 millones de transacciones. Entonces te da como información. Si tú no quieres que te aparezca. Entonces vas a darle acá. Y ya se desaparece esa información. Luego vamos a ir por esta zonita. Y vamos a mirar los drawings. Aquí te va a estar mostrando como algunos drawings. Que tiene como por defecto. Igual yo lo configuro desde esta otra zona. O sea cuando yo quiero ver algo. Yo quiero escribir algo. Entonces yo le digo que por favor. Que me muestre un nuevo drawing. Y si yo quiero por ejemplo el price level. Lo selecciono acá. Y lo marco. En esa zonita. Yo ya sé que eso es una zona de resistencia. Si yo la quiero quitar. Entonces la toco ahí. Y le doy en la X. Y ya se me retira. Vamos a mirar acá en la parte inferior. Otra vez. Nuevo. Si yo quiero por ejemplo un texto. Entonces ahí le agrego la palabra texto. Y acá le voy a agregar una nota. Y mira que ahí mismo me aparece la notica. Si yo quiero mover la nota. Entonces la toco aquí. Y mira que ella se me deja desplazar. En la imagen. Sobre la gráfica se deja desplazar. Yo lo puedo dejar allí entonces. Si la quiero retirar. Entonces la toco. Y luego le doy en la X. Vamos a revisar aquí. Que más herramientas. Pues igualmente ahí están como todas las herramientas. Vamos a mirar acá. En esta zonita. Otra vez. Nuevo drawing. Si quiero por ejemplo canal. Entonces yo tomo ahí. Ahí ya empecé a trabajar con el canal. Y mira que yo los puedo mover desde acá. Ese canal quedó más mal marcado. Espérame que lo voy a tomar. Estoy tratando de tocarlo otra vez. Bueno aquí vamos a quitar este rectángulo. X. A ver si me deja ahora sí tocar el canal en la X. Ya tengo retirado ese. Y vamos a ver si el canal me deja moverlo. Desplazarlo. Que a mí me gusta es para desplazamiento. Lo voy a quitar. Entonces voy a trabajar aquí más bien con otra. Miremos esta línea de tendencia. Que mira la puedo marcar desde acá hasta esta zonita. Y si quiero otra línea de tendencia. Entonces vuelvo y voy por ella. La puedo trabajar desde acá hasta esta zonita. Estoy como marcando una especie de canal. Pero dibujadito con líneas paralelas. Igual hay muchas herramientas. Si quiero el óvalo. Vamos a buscar el óvalo. Acá hay un óvalo. Mira que yo con el óvalo simplemente toco acá. Y luego desplazo donde quiero señalar específicamente. Si quiero las flechitas. Por acá la tengo. Arraú. Vamos a mirarla. Mira que ahí me puede mostrar. Por ejemplo para mostrar entradas. Zonas de entrada. Ahí la puedes utilizar. Vamos a ver si se deja cambiar de dirección. Propiedades. Me está diciendo que es extra larga. Es extra small. Small. Extra larga. Dirección. Vamos a poner esta dirección. Y vamos a ver si ya se deja. Sí. Ya está cambiadita. Mírala ahí. Bueno. Ahora vamos a mirar el tema de compras y ventas. Acá en la parte superior. Mira que te aparece. Entonces aparece el. El ticker de la acción. El nombre de la acción. El precio actual. Aquí te va a mostrar información de la acción como tal. El open. El high. El low. El close. El high. El ratio volumen. Market cap. Bueno. Te está mostrando toda la información. Y si tú quieres comprar. Entonces le das desde buy. Y acá ya. Creaste una orden de compra. Ya tú le vas a decir. Bueno. Quiero comprar. Por decir. Cinco acciones. O quieres comprar. Veinte acciones. Entonces tú pones acá. Quiero comprar doscientas acciones. Lo pones ahí. Lo organizas. La cotización. Realmente. Donde las quieres comprar. Si tú la quieres comprar. Más barata. De la zona donde se encuentra actualmente. Entonces lo puedes mover desde acá. Desde esta zonita. Mira que él mismo se mueve. Qué tipo de orden quieres enviar. Si quieres enviar una orden al Market. Al Limit. Con Stop Limit. MSO o LSO. Qué tipo de orden quieres mandar. Ahí te va a salir la opción de la orden que quieras enviar. Luego. De que ya tengas lista la orden. Entonces le vas a decir. Confirmar orden. Confirmar orden. Aquí. Lo bueno es que sale el letrerito amarillito. O verde. Si es la real. Te sale un botoncito verde. Entonces tú ya sabes que es de la cuenta real. Y luego de que tengas la orden de confirmación. Entonces le vas a decir. Confirmar. Y enviar. Acá está saliendo la orden de confirmación. Te está diciendo cuánto es el costo del trade. Más las comisiones. Las comisiones para acciones son ceros. Cuánto es el efecto sobre el poder de compra. Y vamos a darle acá. Listo. Ya se fue. Ya sonó la alerta. Ahora vamos a ir. Y vamos a ver cómo aparece en posiciones. Vamos a mirar acá. En esta zonita. Vamos a cargar la opción de posiciones. Top Position. Y órdenes. Vamos a dejar las dos. Y mira que aquí te aparece en Top Position. Estamos. Hicimos una de Micron. ¿Cierto? Entonces acá está Micron. Y vamos a cargar más. Para que hagamos más ensayos. Igualmente. Recuerda que esto no es nada de análisis técnico. Solamente estoy haciendo pues como los ensayos. Y eso es una cuenta simulada. ¿Ok? Entonces. Si quiero entrar a Micron. Mira que aquí específicamente voy a encontrar a Micron. Toda la información de la acción. Me está diciendo que tiene 200. Y cómo va pues todo el tema de rentabilidad. Acá está diciendo que lleva más 3.98 dólares. Y te va mostrando pues como la información. Entonces si le quieres. Mira que acá. Desde esta parte inferior. Te va a llevar a la opción Trade Move. Y es lo mismo que te salía desde el principio. Aquí puedes hacer el Trade. Montar la operación de cierre. O le puedes dar Close. Entonces te va a mostrar una orden de cierre. Y vamos a ubicarla con. Puede ser con OCO. Una orden OCO. Donde quieres poner el Target. Y el Stop. Entonces por ejemplo. Si queremos aquí ubicar un Target. Te digo yo. Un poquito más costosa. Le vas a dar el Done. Y vamos a agregarla acá. Un poquito más barata. Done. Ya está. Y confirmar. Confirmar. Y ya me queda la orden. Ahí están las órdenes activas. ¿Cierto? Ya están. Vamos entonces nuevamente a Micron. A revisar. Vamos a revisar nuevamente Micron. Para que sigamos. Acá. Mira que ahí ya te aparecen todas las órdenes activas. Está tu orden de entrada. Y están las órdenes de Stop y Target. Vamos a llevarla aquí. A una temporalidad de dos minutos. Que se va a ver con más amplitud. ¿Si ves? Entonces acá tenemos la orden de compra. Que se ejecutó aquí. Recuerda que no hicimos análisis técnico ni nada. Solamente se ejecutó acá. Y acá tenemos la zona de Stop. Y la zona de Target. En esta acá superior. Entonces Target acá. Y Stop en esta zonita. Siempre. Eso sí he notado. Siempre, siempre. En esa plataforma. Esta orden violeta. Es la orden de compra. Es la orden donde tú entraste. Ingresaste a la operación. Vamos a mirar si se nos deja cancelar. Esas órdenes que tenemos ahí. Bueno, te lo dejo de tarea. La verdad. Si se pueden cancelar. Porque de pronto tú las puedas cancelar. O las puedas mover. Pues sé moverlas desde la aplicación de computadora. Pero desde acá. Vamos a ver otra vez. Intento de nuevo. Ah, sí se dejan mover. Ellas sí se dejan mover. Entonces lo puedes hacer. Las mueves. O simplemente lo ubicas. Puede ser una orden de Stop solita. O les cancelas la orden. Como a ti te guste más. Bueno, dejémosla ahí trabajando. Y nos vamos a ir a buscar otra acción. Mira aquí, por ejemplo, Facebook. Entonces nos muestra igual. Nos muestra la información. Si yo no quiero ver esta barra. Acá se la desactivo de esta zonita. Y acá vamos a mirar contratos. Entonces en esta zona está Chart, ¿cierto? Aquí están News. Aquí están Opciones. Y aquí está el Profile. Vamos a mirar Opciones, ¿cierto? Porque sé que Facebook es bastante trabajada para opciones. Acá está la cadena de opciones. Tenemos los Calls a esta zona. Los Puts en esta zona. O sea, Calls. Calls en la izquierda. Puts a la derecha. Y acá tenemos entonces los contratos que están In The Money en la parte de acá. Y Op The Money en esta zona. In The Money acá. In The Money acá. Op The Money arriba. On The Money acá. O sea, On The Money fuera de la negociación son las blancas. Y en este caso, dentro de la negociación serían estas de sombrita oscurita. Igualmente tú puedes configurar para que te quede plataforma negra. A mí me gusta más la plataforma blanca. Pero pues cada... Por eso nos dan las opciones de trabajar más con plataforma negra. De hecho, es más recomendado como trabajar con plataforma negra por el descanso visual. Pero yo a mi teléfono y a mis pantallas les tengo activadas protección para ojos. Entonces atenúa la luz. No es una luz brillante, sino que atenúa la luz. Acá en las opciones. Puedo configurar el Delta, el Teta, el Gamma, el Vega, todas las letras griegas o lo que yo quiera. Mira, desde esta opción del engranaje puedo venir y le voy a decir, bueno, ¿qué me vas a mostrar? Muéstrame el Bit, OK, el As, OK. El Open Interest está bien. El Delta, el Teta, el Volumen, el Gamma. Me encanta. Perfecto. Entonces, si yo quiero quitar alguna, simplemente le doy en el ojito. Vamos a quitar una. Volumen. Quitemos volumen. Y luego vamos a agregarle Implied Volatility. Entonces, mira, acá. Bit, Ask, Open, Delta, Teta, Gamma, Implied Volatility. Es la última que me sale. Entonces, vamos otra vez. Quitemos la volatilidad implícita y agreguemosle nuevamente el volumen. Y mira lo que pasa. Entonces, otra vez. Bit, Ask, Open, Delta, Teta, Gamma y Volumen. Ahí me sale toda la información. Si yo selecciono una opción para comprar. Bueno, voy a seleccionar una opción para comprar. Voy a ir como por acá a esta zona. Y voy a seleccionar un contrato de la próxima semana. Bueno, entonces, vamos con este contrato. Igual, recuerda que no estoy haciendo análisis técnico, solamente los ejemplos. Toco, simplemente. Y ya tengo la orden de venta. La establezco si quiere que sea al límite o como quiero que sea la orden. Al market no me gusta. Al límite la voy a dejar. ¿Cuántos contratos deseo va a adquirir? Si uno, si dos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Aquí voy a hacer venta. Entonces, como yo voy a hacer es una compra. Ya le dije que me compré dos contratos. El costo del trade va a ser 1,671. Esta cuenta es margin. Pero entonces le voy a poner que sea para la cuenta IRA. Porque igualmente se pueden hacer ahí. Aquí me muestra el perfil de riesgo. Pues las compras se pueden hacer en cuentas cash. Aquí me muestra el perfil de riesgo. Quiere decir que mi pérdida. Acá abajo me muestra. Mi pérdida es controlada. Lo máximo que se puede perder es el trade de la operación. Se me perdió. Otra vez. Es este. Es este, ¿cierto? Dos contratos. Dos contratos. Entonces me fijo bien que esté en verde. Que diga voy. Este es mi costo de la operación. Y acá está mi perfil de riesgo. Entonces vuelvo y te estaba explicando el perfil de riesgo. Acá me está diciendo que la máxima pérdida se limita. Únicamente al valor de la prima invertida. Es decir que yo invertí un capital de 1680. Eso es la máxima pérdida. Mira la que he hecho acá aparece. 1670. Y que además de eso pues la ganancia es infinita. Esta línea ascendente me está mostrando que la ganancia es infinita. El máximo profit. De hecho acá se dibuja. El máximo profit es infinito. Igualmente este perfil de riesgo también sale en la aplicación para computadora. Vamos entonces a confirmar y enviar. Ah bueno. Esta la puedo hacer en la cuenta IRA. Porque estas órdenes pueden ser de cuentas cash. ¿Cierto? Para operar compras de opciones pueden ser en cuentas cash. Entonces le voy a dar confirmar. Y aquí ya está mi detalle de la confirmación de la orden para revisar. Me está diciendo que mira que Facebook va en esta dirección. Y que el contrato va en esta dirección. Me está describiendo toda la orden. Me está dando los detalles de cada una de la operación. Me está diciendo que el máximo profit es infinito. Que la máxima pérdida es de 1680. Que el efecto sobre el poder de compra es de 1680. Y bueno. En fin. Me hace toda la descripción. Ah bueno. Que con cuánto quedo con poder de compra después de cerrar la posición. Con 98.320. Entonces le digo confirmar enviar. Y mira que ahí me sale ya listo la orden. Ahora vamos a montar una venta. Vamos a ver si se deja montar una venta de opciones. Vamos por Facebook nuevamente. Vamos a crear la orden. Entonces vamos igualmente a seleccionarlo a dos. Y vamos a vender un put. Vamos a vender una put. Entonces vamos para este caso. Digámosle que me muestre más strikes. Aquí voy a ubicar todos los strikes. Y vamos a buscar por aquí. Esta. Entonces voy a vender la 180. Vamos a vender la 180. Y en esta zonita me sale donde dice adicionar. Ahí vendí. Entonces yo voy a adicionar una compra. Como vendí la 180. Vamos a ver que sí la encuentre. Y voy a comprar. 180. Y acá voy a comprar la 175. Ya la agregué. Vamos a ver si me sale el vertical. Esperemos que cargue. Ok. Bueno acá tengo entonces. Me está diciendo. Mira vamos a vender del 21 de agosto. Del 21 de agosto la 175. Voy a comprar la 180. Y yo quiero es al contrario. Quiero vender la 180. Entonces tengo que corregir la 180. Porque necesito es venderla. Ya la corregí. Y me va a vender la 180. Entonces vamos a comprar esta. Ya la corregí. Esperemos que cargue. Entonces acá sí me está diciendo. Mira vas a vender la 180. Vas a vender el contrato 180 del 21 de agosto. Esperemos que cargue. Se tarda como en cargar los verticales. Bueno me está diciendo. Mira para el 21 de agosto. Vamos a vender la 180. Y vamos a comprar para el 21 de agosto. La 175. Tenemos la misma fecha de vencimiento. Ya está. Tenemos misma fecha de vencimiento. Ya me dice que la operación principal es una venta. Muy importante aclararlo. Vamos a dar la orden TIF. Vamos a darle DAI. Orden DAI. El costo del trade es 1.30. Y esto sí es de cuenta margin. Esta es operación de cuenta margin. Y aquí debería de mostrarme. La información. A ver qué será lo que estoy haciendo mal hecho. Entonces. Vamos a ver. Esperemos a ver. Confirmar y enviar orden. A ver qué me sale. No me la deja enviar porque tiene un error. Voy a volverla a montar. Entonces. Voy a seleccionar. Una venta. De PUD. Vamos a seleccionar una venta de PUD. La siento. Yo busco un Delta. Vamos a buscar. Delta. Vamos a buscar otra vez. La 180. Es que es a la que me gusta. Vamos a vender la 180. Entonces. Voy a venderla. Ahí le di al BID. Ok. Ya está. La voy a vender. Hasta acá. Dice que si la vas a vender. Que la máxima ganancia sería de 0.35. O sea de 35 dólares. Que esta operación es de cuenta margin. Porque es una venta. Que la pérdida es infinita. Y la pérdida es infinita. Y la ganancia. O el máximo profit. Es de 1. De 0.35 realmente. Entonces voy a agregarle la cobertura. Vamos a agregar aquí. La cobertura. Y me voy a ir a buscar cobertura. Que sería. Con la prima de 175. Vamos a cubrirme acá. Vendo esta. Compro esta. Entonces. Vendo 180. Y compro 175. Enter. Y esperemos que pasa. Ahí me está dibujando. Las dos primas de opciones. Ah. Puede ser que me deja muy poquita rentabilidad. Puede ser eso. Vamos a ver si nos muestra nada. Vamos a configurar entonces acá. Será que me deja muy poquita rentabilidad. Voy a vender nuevamente la 180. Estamos a una semana. Voy a vender una prima más. Más ITM. Vamos a ver si esta me deja. Voy a buscarme esta. Voy a buscar esta. Acá. Ahí le dije fue comprar. Vamos a venderla. Esta es la que yo quiero vender. Entonces ahora la voy a cubrir. Y voy a buscar. Esa fue la 257.5. Vamos a buscar la 257.5. Vamos a cubrirnos con la 250. Aunque queda muy abierto el spread. Pero sí. 257.5 a 252.5. Vamos a bajarla a 252.5. Creo que me cargó esta. A la 252.5. No. Esta no. Esta. Esta no. Creo que es que se me montaron dos operaciones. Ahí. A la 2. Ahí a la 225. ¿Listo? A la 252.5. Ahora vamos a darle acá. Ahí me aparece otra vez la cobertura. La primera es una venta. La segunda es una compra. Me dice que el máximo profit es de... Es de 145. Ahora sí. Ahora sí me cargo el vertical. Entonces aquí me está diciendo. Mira. Esta es la máxima. Esta es la máxima ganancia. Y esta es la máxima pérdida. Ella me está controlando la pérdida de la ganancia. Me dice. El máximo profit va a ser de 145. Y la máxima pérdida de 352. Como estos son verticales. Estas son operaciones avanzadas de opciones. Entonces. Igualmente. Pues él me lo va a describir allí. Pero siempre. Siempre. Para yo montar verticales. Si hago una muy buena cotización. Primero. Desde la acción. Y preferiblemente. Todas las cotizaciones. Las hago en la plataforma de computador. Vamos a darle. Confirmar y enviar. Ya está. Aquí me está describiendo. Qué operación es. Qué operación es. Es un vertical. Me hace toda la descripción. Pues de. De la operación. Me dice. Cómo va montado. El vertical. Todo está ahí. Perfectamente. Me dice que esta operación. Solamente puede ser de cuenta margines. Esta operación no puede ser de cuenta cash. También me dice. El costo del trade. De 130. Porque sería 0.65 por cada contrato por 2. Pues debería ser 0.65 por 2. Bueno. Pero finalmente ahí me dice que es 130 el costo de la comisión. Me dice que el break even es en 2.56. Bueno. Me va dando todos los detalles de la operación. Y le digo confirmar y enviar. Ya está enviado el vertical. Bueno. Ahí te enseñé a comprar acciones. Te enseñé a comprar. A hacer compras simples. Y te enseñé a hacer verticales. Igualmente. Pues. Algunos de estos. El vertical es avanzado. Es avanzado. ¿Cierto? Mira que aquí te va mostrando como la información. Entonces obviamente este PL va cambiando. Acá por ejemplo está el PLDI. ¿Cierto? Entonces si tú quieres entrar. Como te sale el PLDI. Le das clic ahí. Y vas a empezar a mirar las operaciones. Ah bueno. Que esta. Este es el open. Entonces Micron va ganando 47. Es abierta de hoy. Las otras. Porque yo se re. Resetí la cuenta. Para poder explicarte. La única que va ganando hasta el momento. Es Micron. ¿Cierto? Esta. Está menos 35. Y esta que es de Amazon. Está menos 190. Entonces aquí te va a mostrar siempre. Ganancias. Todo. Te va a mostrar como toda la información. Igualmente. Yo siempre te recomiendo. Que cuando estés en la demo. Ensayando. Haz todos los ensayos. Eso no importa. Pues como. Qué datos te dé acá. Cuando estés ensayando. Mira lo que yo estoy haciendo en este momento. Solamente te estoy explicando. Pero yo no estoy haciendo análisis técnico. Ni seleccionando un contrato correctamente. Sino que solo te estoy explicando. Cuando ya todo sea técnico. Cuando ya en tu práctica. En real. Bueno. O simulando la real. Primero simulando la real. Y después en la real. Ya sí te vas a fijar mucho. Como en esta información de acá. Pero más que aquí. También es el análisis técnico. De cada una de las acciones. Aquí nos está diciendo. Cómo va la transacción con Micron. Recuerda que le tenemos un target. Cierto. Entonces vamos a revisar técnicamente. Cómo está Micron. Vamos a ver acá. Micron. Vamos a la. Charts. Mira que ahí está subiendo. Dónde pusimos la orden de compra. O dónde compramos nosotros. Nosotros compramos en 46. Y ahí se está moviendo hacia arriba. Y tenemos el stop acá. Y el target acá. Y recuerda que se pueden mover. Mira que ahí. Cancelar o reemplazar orden. La puedo bajar. Y le digo confirmar. Otra vez. Ahí la enviamos. Ya está. Igualmente sigue trabajando. Y ya está. Vamos otra vez a Micron. Aquí nos muestra. Es como la información. Y ya. Vamos. Quiero que vamos nuevamente acá. Por Micron. Y entremos. Otra vez está ahí. Cierto. Ahí está la información. Lo que si no he visto. Que se me deja mover. Es como manualmente. Estas órdenes no se dejan mover. Bueno. Ya te voy a explicar entonces. Ah bueno. Si quiero ubicar una alerta. Vamos a ubicar una alerta aquí. Vamos a ponerle una alerta ahí. Otra vez vamos a. Ay me la tocó de una. Me tocó de una la alerta. Entonces vamos acá. Pues se activó. Se activó la alerta. Vamos aquí. Otra vez a Micron. No me quiere cargar el gráfico. Entonces cambiamos. Acá. Vamos a ubicar una alerta en 264.5. Alerta. Y vamos a crearlo ahora sí. 264.5. Ok. Crear alerta. Ahí la tocó. Ahí la tocó otra vez. Vamos a cargar. Vamos a hacerlo otra vez. Ah es que bajó muy rápido. Claro. Con razón. De una la tocó. Ahí. Pues activó la alerta. Ok. Bueno. Pero por acá puedes montar entonces las alertas correspondientes. Vamos a ponerle una alerta más abajo. A ver si se nos deja. Que nos la deje ver. Otra vez se activó. Ahí está. Bueno. Finalmente pues te he explicado cómo comprar. Cómo vender. Puedes ver opciones. Profile. Pues todo. Noticias de esa acción específicamente. Entonces. Ahí vas a estar. Permanentemente. Accidiendo al contenido. Mira que desde acá también me puedo desplazar. Y ver. Como la información de las. Que yo tengo abierta. O de mis favoritas. Esta es como la watch list también. Entonces la voy a esconder. Y te voy a explicar una última parte. Que es desde esta zonita. Cómo se lee. Cómo esta información que hay acá. Entonces. Acá tengo unas órdenes. Esta es la watch list. Esta es como la información de la cuenta. Bueno. Lo primero es la información de la cuenta. Luego están las posiciones. Luego está el balance. Luego está las alertas. Más abajo está el chat room. Trader TV. Message. Y una parte que yo utilizo mucho de acá. Es el calendario. En el calendario podemos ver. Algunas. Algunos activos. Entonces. Pues algunos calendarios activos. O alguna información importante. Para nosotros poder operar. Vamos acá. A desactivarlas todas. Y ya te las voy a ver activar. Entonces. Si yo quiero ver. Los earnings. Le da. Ernest y conferencia cable. Y ahí me aparece. Toda la información. Si yo quiero entrar acá. Cuáles son las que. El 11 de agosto. Tienen. Reporte de utilidades. Uh. Ya. Mira. Me sale todo. Nio. Da. Toda la lista. Si yo quiero ver. Cuáles tienen el 19. Entonces. Me sale toda la lista del 19. Vamos a ver. Por ejemplo. Dividendos. Mira que aquí te sale. Toda la información. O sea. Te hace visible toda la información de los dividendos. Vamos acá. A 21. Mira. El 21. Aquí me sale. Aquí se muestra la información. 22 también. Te lo hace visible. ¿Cierto? Vamos por acá. 19. ¿Cierto? Obviamente los festivos o los fines de semana no te va a mostrar información. Vamos a buscar por ejemplo los splits. Aquí tenemos el calendario de splits. Vamos a buscar qué información nos da ahí. El 18 no tenemos información. El 17 tampoco. El 21 tampoco. El 26. De hecho. El 20. Por acá hay uno. Tenemos. El 24 de agosto. Este split de CPTA. Tenemos también el 28. Vamos a mirar el 31 que tenemos split de Apple. Ahí te va a mostrar como toda la información de los splits. Ya si tú quieres ver los dividendos ETF. Futuros. Futuros. Liquidación de futuros. Bueno. Toda esta información. Ahí la tienes disponible para ti. Está por fechas. Mira que acá yo le di el 1 de agosto. 1 de septiembre. Que me muestre todos los eventos del 2 de septiembre. Y así sucesivamente. Vamos a ver acá en esta otra opción. ¿Qué más? Aquí está. Ayuda. Y. Esta otra. Ok. Desde acá tú le puedes cambiar el color. Mira que ahí está dark. A mí no me gusta negra. O sea. No me puedo adaptar. Mi ojo no se adapta a las plataformas oscuras. Pero pues. Es como muy personal. Que me invierta los colores. Desde ahí también la puedes evaluar para configurarla. Bueno. Hasta acá te he compartido sobre el tema de configuración de manejo de plataforma móvil Android. Espero que te haya servido. Deja un like en el video. Comparte con tus amigos.